Este martes 21 de abril se realizó el certamen Reina Sandunga 2024, con la destacada participación de cinco jóvenes oriondas de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, fue elegida Anet Guadalupe Osorio del barrio del Portillo San Antonio, a través de un certamen en el que las participantes fueron calificadas por su conocimiento sobre la cultura, gastronomía, el significado de su traje regional, así como costumbres y tradiciones, buscando ser la nueva soberana de la edición 73 de la Monumental Vela Sandunga y próxima representante del municipio en el concurso estatal Diosas en Teot 2024 para la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, la Gela Guetza. Lo que se evaluó fue el conocimiento, primero el de la lengua materna, el zapoteco, se pidió que dieran un saludo en zapoteco, la descripción del traje de tehuana y también desarrollar algunos temas como son costumbres y tradiciones, gastronomía y personajes ilustres de Tehuantepec. Con discursos en su lengua materna, el zapoteco y la descripción de sus trajes regionales, el certamen contó con destacadas participaciones, que a decir por la regidora de Cultura Municipal Catalina Cabrera Sánchez, se contó con una participación mayor a comparación de años anteriores. La nueva soberana será coronada el próximo 25 de mayo en la majestuosa Vela Sandunga para posteriormente cumplir su periodo anual como la representante cultural de su municipio. Y posteriormente ella nos va a representar en todas las actividades culturales que hay en el estado, nos va a representar también en el certamen Diosa Centéol. Ella va a estar presidiendo todos los eventos culturales a lo largo del año que comprenderá su reinado. Para Meganoticias, Isis Osorio.